La Fiscalía General de la Nación, seccional Cundinamarca, a través de su policía judicial CTI, logró la captura y judicialización, con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, de un sacerdote que oficiaba en una iglesia en Soacha, Cundinamarca. El clérigo fue imputado como presunto autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la investigación, el religioso realizaba tocamientos indebidos al pequeño aprovechando su condición de sacerdote. Asimismo, abusando de la confianza que le había depositado la familia de la víctima, lo invitaba a realizar diligencias personales como fachada para accederlo sexualmente. Asimismo, se tiene que el ente acusador documentó este caso con fundamento en entrevistas, en búsqueda selectiva en base de datos, en la plena identidad del agresor, pero muy especialmente en el reconocimiento médico legal practicado al pequeño ofendido. La Fiscalía habla con resultados.